¡Ah, carnales! ¿Cómo están? Hace un año vinimos aquí al Senado de la República a conocer el primer sembradío no clandestino de México y decíamos que algo venía con respecto a la cannabis en México y miren lo que pasó un año después aquí. El plantón 420 ya cumplió más de un año y miren en lo que se ha convertido. Es una especie de tianguis canábico donde se puede comerciar todo tipo de insumos relacionados con la marihuana, carnales. Hay florecitas, hay sábanas, hay comestibles y aquí la gente puede venir a consumir la suave pechuga de la mariposa sin ningún problema. Es más, hasta la policía los cuida. Entonces, ¿cómo se enteraron de este lugar? Porque yo un día estábamos buscando mota y estábamos en la eriza y de repente caminabas por aquí y nos llegó el tufazo y dijimos ¡guau! Oye, carnal, ¿y tú alguna vez te imaginaste poder estar vendiendo ganja así en la calle, en frente del Senado? ¿Alguna vez lo imaginaste? Pues es que realmente no estamos manejando una venta realmente. Más bien mostramos nuestro producto y si la gente nos da una cooperación voluntaria a cambio del producto, se es recibida, hacemos algún truequeo de flores, pero la venta como tal no se está ejerciendo porque aún no es legal. Oye, pues qué chido que se está reviviendo el pedo del trueque, así como lo hacían nuestros carnales los aztecas. Oigan, miren, aquí estoy con manda con los comestibles, ahora sí, porque no todo es fumar, también se puede comer. Oye, Damián, ¿y cómo es esto? Explícanos qué es este, qué trasa con el pastelito. Es un tipo panquecito, es mágico, es astral, puedes darte un viajecito chulo. Oye, ¿y tú qué le sabes al pan? ¿No conoces a este, el pan Ochoa? Dicen que es muy famoso. O me echas de hablar, ¿o qué? ¿Qué tipo de banda es la que ves más por acá? Pues de todo un poco, desde el Godín, la banda que viene a fumar nada más, los que vienen por el movimiento, y pues la banda que así de repente se pierde, que dice, ¿qué chingada, qué está pasando aquí? Pues aquí nos tiene, ¿no? De noche, cotorreando un rato, sacando la hierba, saludando a las tiras y todo, ¿no, hermanito? Ah, carnales, así que ya vieron, la comunidad canábica ya tomó posesión del espacio aquí en el Senado, y pues se está haciendo el mercado, se está creciendo todo, ya nada más falta la legalización, que el gobierno se ponga las pilas. Así que ya se la saben, vamos a seguir asistiendo a todos estos lugares canábicos. Volvemos al estudio. ¡Gracias!